Tienes que apagar tu llanto Estoy en Guanajuato, es una ciudad que me apasiona muchísimo y que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacer algo aquí. Hoy tengo la oportunidad de grabar un video de la mano de Ricardo Calderón. Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos. Dentro tuyo soy su piedra, todo ese dolor. Doy un paso atrás, es una canción muy especial en mi disco que habla sobre esos corazones que de repente se enamoran de alguien más y que tienen que dar un paso atrás porque no quieren lastimar a esa persona que amas. Cosa que me llevó a grabar la canción en Guanajuato porque Guanajuato es una ciudad muy dramática, tiene mucha fuerza, es una ciudad que tiene mucha magia y es el escenario perfecto para esta canción. Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Mi escena, mi parte de mi playback, de mi participación en este video, en el túnel, un lugar que siempre que pasaba por aquí, bueno, la primera vez que hice el viaje a Guanajuato y pasé por el túnel, yo le dije a mi personal manager que yo quería grabar aquí. Que te lastima, doy un paso atrás Claudia Álvarez Claudia Álvarez, la actriz principal del video y Ezequiel Emeulitis, que es un actor nato, me acompañan en este video y comparto con ellos esta canción, este video, esta experiencia de grabar esta historia. Hola, yo soy Claudia Álvarez y estamos aquí en Guanajuato, filmando el videoclip de Samo, el de doy un paso atrás y mi personaje es la protagonista de la historia y es una chava que se enamora perdidamente del novio, pero que tiene como muy definido que ella no quiere estar con esta persona, pero le duele muchísimo. Bueno, yo soy el abandonado, este, es una canción claramente de desamor, sufrimos muchos los dos, yo porque me dejan y ella porque me está dejando, pero en el fondo ella sabe que no me quiere dejar, pero está priorizando cosas como su libertad y cosas así. Les muestro la belleza que tiene este teatro, creo que es increíble el trabajo que tiene, el trabajo artesanal que tiene este teatro. Porque no aprendí a escuchar, cuando tenías frío, por creer que está vestido en las hojas del destino. Doy un paso atrás, desde ya no intentes regresar, es hora de borrarme de tus labios, porque ya no quiero hacerte daño. Yo quiero agradecer infinitamente a mi equipo de trabajo, a toda la gente maravillosa de Guanajuato que hace posible que hoy esté cumpliendo un sueño. En esa ciudad que es de sueño, creo que es una ciudad maravillosa, pero no hubiera sido posible grabar este video sin el apoyo del gobierno de Guanajuato. Doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar, es hora de borrarme de tus labios, porque ya no quiero hacerte daño. Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar, este corazón lleno de espinas, que te lastima, voy un paso atrás. Yo espero que el público disfrute tanto como yo de este video. Les mando un beso enorme con todo el corazón y el amor del mundo a la gente que está viendo ese detrás de cámaras de Doy un paso atrás. Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino.